La vinculación de los especialistas del territorio, la proyección de videoclases y la búsqueda de nuevos espacios para la superación son algunas de las estrategias que adopta el sector educacional en Miquero con vista al inicio de las pruebas de ingreso al nivel superior. El Instituto Preuniversitario Roberto Ramírez Delgado sirve de sede para incluir los estudiantes del Centro Mixto Raúl de Aguilar Fernández en pos de lograr mayor preparación en los educandos. Las acciones están dirigidas a la preparación de Matemática Española e Historia. Precisamente una de las cosas fundamentales es en la semana de Girón del 15 al 21 donde contamos con la familia porque la familia es la responsable de los estudiantes, el compromiso está hecho, todos los estudiantes van a asistir a la escuela en esa semana, los docentes de Matemática Española e Historia están comprometidos por día, es decir, los días de lunes a domingo cada profesor ya tiene plan de actividades que va a realizar con los estudiantes porque esta última etapa es decisiva, fundamentalmente en la asignatura de Matemática que es la que más nos golpea, que es la primera, entonces le dedicamos lunes, miércoles y viernes a Matemática. Y también decirles que la última semana de abril, es decir, del 29 al 6 de mayo, está dedicada a la Matemática. ¿Para qué? Para que los alumnos, los contenidos que aún nos estaban faltando y que ellos pudieran hacerle daño y que falta porque aquí se está trabajando por elementos del conocimiento. Es decir, ya sabemos, tenemos la meta, cada estudiante sabe lo que le falta y qué tiene que hacer para lograr el aprobado en cada una de las preguntas y esos contenidos. Los aspirantes realizaron un análisis minucioso en el momento de seleccionar el orden de las carreras en la planilla, de manera que en las primeras opciones fueran solicitadas aquellas que más desearían estudiar, unido al análisis real de sus resultados. Contamos con la presencia de los metodólogos municipales. Por ejemplo, el de historia está dedicándonos todo el tiempo trabajando con los estudiantes. La de español tiene estudiantes que han presentado problemas en la redacción, en la ortografía, ella directamente los está trabajando. En el caso del metodólogo de matemáticas, igual es decir, que contamos con el apoyo, es decir, salir bien en la escuela, salir bien en el municipio, salir bien en la provincia. Por tanto, los estudiantes que tenemos tienen que salir bien porque además tenemos un reto y es superar los resultados del curso anterior. Actualmente Niquero cuenta con 52 estudiantes del duodécimo grado que se presentarán a la primera convocatoria ordinaria correspondiente al proceso, la que tendrá lugar los días 7, 10 y 14 de mayo. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. La vinculación de los especialistas del territorio, la proyección de videoclases y la búsqueda de nuevos espacios para la superación son algunas de las estrategias que adopta el sector educacional en Niquero con vista al inicio de las pruebas de ingreso al nivel superior. El Instituto Preuniversitario Roberto Ramírez Delgado sirve de sede para incluir los estudiantes del Centro Mixto Raúl de Aguilar Fernández en pos de lograr mayor preparación en los educandos. Las acciones están dirigidas a la preparación de Matemática Española e Historia. Precisamente una de las cosas fundamentales es en la semana de Girón del 15 al 21 donde contamos con la familia porque la familia es la responsable de los estudiantes, el compromiso está hecho, todos los estudiantes van a asistir a la escuela en esa semana, los docentes de Matemática Española e Historia están comprometidos por día, es decir, los días de lunes a domingo, cada profesor ya tiene plan de actividades que va a realizar con los estudiantes porque esta última etapa es decisiva. Los aspirantes realizaron un análisis minucioso en el momento de seleccionar el orden de las carreras en la planilla, de manera que en las primeras opciones fueran solicitadas aquellas que más desearían estudiar, unido al análisis real de sus resultados. Contamos con la presencia de los metodólogos municipales, por ejemplo el de Historia está dedicándonos todo el tiempo trabajando con los estudiantes, la de Español tiene estudiantes que han presentado problemas en la redacción, en la ortografía, ella directamente los está trabajando. En el caso del metodólogo de Matemática, igual es decir que contamos con el apoyo, por tanto los estudiantes que tenemos tienen que salir bien porque además tenemos un reto y es superar los resultados del curso anterior. Actualmente Niquero cuenta con 52 estudiantes del duodécimo grado que se presentarán a la primera convocatoria ordinaria correspondiente al proceso, la que tendrá lugar los días 7, 10 y 14 de mayo. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. LAC perdió relativo a ella.